Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Alerta, 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 alerta que camina la lucha feminista por América Latina y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas y América Latina será toda feminista. La puerta del démon, eres la que quebró el diseño de aquel árbol. ¡Vivas las queremos! ¡Porque viva se la llevamos! ¡Vivas las queremos! ¡Porque en la llave el diablo no es suficiente para atacar a alguien. ¡Y malévolas, ni malignas! No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. ¡Las mujeres somos mujeres! ¡Mujer asesinada, denuncia archivada! ¡Mujer asesinada, denuncia archivada! ¡Amiga, hermana, aquí está tu mamada! ¡Amiga, hermana, aquí está tu mamada! ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!